La Dirección Técnica de Cultura dio inicio a un proceso mediante el cual busca la creación de redes y el fortalecimiento de las diferentes agrupaciones en los diferentes géneros, siendo el hip hop el primer beneficial. La Dirección Técnica de Cultura, con el objetivo de fortalecer los diferentes actores culturales del municipio, ha iniciado con la ejecución de un proyecto artístico-cultural que en un principio va dirigido a los grupos del género urbano del municipio. Hay unos ocho grupos musicales de hip hop o rap en son son, los convocamos a una reunión para el mes de febrero o marzo, donde ellos identifican la necesidad de conformarse como escuela y de grabar un CD y de inmediato comenzamos gestiones con el municipio de Medellín, con la alcaldía de Medellín, para que raperos de allá vinieran a acompañarnos en el proceso. Es así como a través de Musa, municipios unidos del sur de Antioquia, logramos que el domingo anterior nos visitaran dos cantantes del grupo Zonbatá. Uno de ellos es el director de Zonbatá, que es un grupo de la Comuna 13 que vincula a los jóvenes para que no entren al conflicto, pero que se metan en la música como un escenario de vida. Vinieron, se reunieron con representantes de los ocho grupos, dialogaron sobre las expectativas del proceso en son son y lo único que queda abierto es la posibilidad de hacer gestión con el Instituto de Cultura para el acompañamiento en visitas, para la formación de una escuela de hip hop en son son y que desde el municipio también se comience a vislumbrar acompañamiento a estos muchachos. De igual forma, se viene realizando el diagnóstico sobre la situación actual de las diferentes representaciones artísticas y culturales, no solo del municipio, sino de toda la subregión, con el objetivo de abrir espacios a los diferentes artistas y agrupaciones, tanto a nivel local como regional. Acabamos de recibir una invitación para los grupos de rock de la zona páramo para una audición a participar posiblemente en el Festival de Rock de Río Negro, entonces vamos a empezar a invitar a los grupos, ya tenemos identificados dos del municipio de Zonzón, pero tenemos que hacer también el mismo proceso con Abejorral y Nari. Dentro de los eventos que se tienen programados en el municipio de Zonzón, donde empezarían a ser mostrados los resultados del proceso que se vienen adelantando con los grupos de hip hop, se encuentra un concierto a realizarse durante el mes de septiembre en el marco de la Semana de la Juventud.